¿Cómo se ha convertido en la lucha en el país de la República? De momento ya me he encontrado un montón de compañeros que están en la misma lucha que yo, un montón de gente con solidaria, un montón de gente que está indignada y un montón de gente cabreada como se están portando sus gobiernos. El viaje un poco cansado, el autobús tenía que ser rico pero muy bien, ya nos sentimos a la idea. Hacer todo lo que es en nuestras manos, pero encontrarme allí, pues sorpresa. Vamos a hacer unas dinámicas de juego también. He hablado con una amiga para darnos un masaje, aunque sea en círculo o en pareja, para hacer juegos, pues trabajar las emociones. Eso es súper importante, nos va a venir bien a todos. Reivindicar la dignidad del ser humano, la de ellos, la nuestra y la de todo el mundo. Reimaflo es una empresa recuperada. con la experiencia de las fábricas recuperadas argentinas también nosotros operadores de la Maflov hemos ocupado este espacio hemos construido una nueva empresa una cooperativa con la lota y con el nuestro trabajo con su cabeza y con la persona de al lado y detrás que vaya como generando ideas y esperamos en la asamblea tenemos un compañero que nos ha contado con el corazón encogido y con la indignación de lo que está pasando porque entendemos que el mundo es de todas las personas y que hay un problema serio con las personas que emigran por razones económicas y en este momento por las que están afectadas por las gatas que son mucho más desgraciadamente que la población siria ¡Vergüenza! ¡Abajo los muros! ¡Le da vergüenza! ¡Abajo los muros! 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 ¡Abajo los muros